Hubo un comentario que me hicieron en la página de mi papá que decía esto Y pues yo creo que ya no lo debemos ocultar más, tenemos que hacer Y les vengo a confesar que sí, sí estoy en el... Eso no, nosotros no teníamos preparado el futuro de nosotros a ser padres a temprana edad Porque hay gente que hasta me critica por tener novio, imagínense cuando yo suba esto ¿Qué tal gente? Yo soy Maranita y el día de hoy me encuentro con... Brandito Bueno, el día de hoy vamos a hacer un video un poco, ¿cómo les explico? Diferente, hablando de un tema explícito más que todo Hubo un comentario que me hicieron en la página de mi papá que decía esto Y pues yo creo que ya no lo debemos ocultar más, tenemos que acercar de nuestros actos, las consecuencias, todo eso Y les vengo a confesar que sí, sí estoy en el... Yo sé que esto fue un error de nuestra parte, pero gracias a Dios El niño que viene en camino cuenta con el apoyo de sus abuelos, el apoyo de sus padres No nos vamos a frenar por esto, nosotros vamos a seguir con nuestros estudios, nuestro trabajo Quiero hacerle contenido a ustedes, no los vamos a abandonar Este tema primero lo hablé más que todo con mi mamá, mi mamá lo habló con mi papá Nosotros estamos haciendo este video como para decir, tenemos el apoyo de ustedes también Porque yo sé que va a haber gente, así como va a haber gente que nos apoya, va a haber gente que nos va a tirar mucho hey Diciéndonos que Mariana es menor de edad, que Mariana no sé qué, que no tomaba por qué tenía que... Porque hay gente que hasta me critica por tener novio, imagínense cuando yo suba esto Bueno, pero igual no me deben afectar los comentarios, yo voy a seguir para adelante Tengo el apoyo de mi mamá, gracias a Dios Y pues nada, nosotros ahora mismo estamos como planeando un futuro más que todo O sea, estamos en un momento en el que es muy difícil pensar las cosas Son, no sé, no sé si decir que son cosas que pasan porque Ajá, no, eso no, eso no, nosotros no teníamos preparado el futuro de nosotros a ser padres a temprana edad Porque imagínense, tenemos 14 años, ni siquiera hemos llegado a los 15 Nosotros tendremos la responsabilidad de cargo, todo esto va a ser nosotros Pero siempre vamos a tener la misma disciplina de sus estudios, todo eso Si ustedes nos apoyan en esto que nos está pasando, nosotros les vamos a agarrar el proceso, todo Bien, es igual si contamos con su apoyo y estaremos mostrándoles el transcurso de la Embaración Mariana Todas las fechas, todo, todo, todo se las vamos a mostrar a Baby Chauver, todo Pero necesitamos que, tanto como ustedes y todas las personas que nos rodean Conten, contemos con su apoyo Y no sé qué quiera decir Mariana Pues nada, yo creo que no tengo más palabras Yo solamente les digo que esperemos, vuelvo y repito, que no nos tienen tanto hate Sé que fue un error, pero ya nosotros aclaramos todo Y también debemos aclarar que esto es una broma para ti Gracias por ver ese video hasta el final, gracias por perder casi 3 minutos de su tiempo Hablando chacharo con nosotros, todo eso es mentira Yo no soy avanzada, es todo un mojo que te haya arrancado Gracias por ver el video hasta el final, gracias por ver el video Gracias por ver el video.